¿Qué? ¿Qué? Mirá que duraron, mirá que duraron Escojudo No se recuerdo Hola lucho Te escucho, ¿me escuchas? Si, pero no me escuchas, no se que anda La parte del streaming me está recomiendo en toda la vida ¿Tú morís? Hola Hola A ver que me escuchan Tengo gente, acá varios Si, ya estoy incómodo, me trima de la enemiga Me hago la ver un ratini Tengo bajo, ojo, ojo Ya subí, no hay nadie Tengo acá dos de este lado Ojo Lucho, no vengas Hay dos de este lado Estoy quieto acá boludo No, no estabas quieto, estoy escuchando hace media hora que estabas corriendo Están quietitos esperando que me vengas Están abajo, ¿vos estás arriba? No, estoy de arriba en una punta Ellos no me dan su suelo Está bien Es que están abajo No están arriba, de arriba ya está safe Estás conmigo si estás de arriba Estoy de arriba Bueno, listo ¿Puedo ir con vos? Si, si Están abajo quietitos En esta punta Están abajo No se puede ir No se puede ir No se puede ir No se puede ir Están ahí abajo, acá. Yo entré por el otro. ¿Entraste por acá? No, por el otro. Entro. No, acá estoy. Están acá. Para nada se llamó. ¿Tenés kit? Sí. ¿Tenés venda? Rápido, rápido que mataron a otro team ya. Me tirás como una nena. ¡Balas! Tira la M16. La Q, tirá. Ahí hay mochila 3 de abajo. Tomá balas. Ahí tenés 200 balas, tirá. Tengo 300. Tengo 300. Se cojudearon acá y se tiraron en el aire y le mataron. Necesito lutear. Tengo un trabajo en un control. Tengo unацию en un control. Sí. Tengo un Michele, tí, tí. ¿Quéache? Tengo un encuentro a la luz. Tengo un enfoque de los fuselos. Tengo un hueldo. ¿Me miras? ¿Nada? Nada Acá hay casco 2 El chaleco 2, acá en el... Qué pajero, tengo el arma en automático ¿Lo viste ahí el chaleco? No, el casco está bueno ¿También? Sí Se está tirando a otra habitación Hay gente donde te tiraste vos Sí No, el chaleco Se me traba, se me traba Ya no puedo creer A ver, todos los tiros No sé qué es lo que hace que se traba esto ¿Cómo se te traba? Como que se pijea Sí Pero ya hablo por teletrin, por ahí es por el destino No, no, pero como que hace uno... Yo te voy a avisar cuando... Ahí está arriba del techo ¿Tenés coso? Granada, lo mato si no hay granada Sí Dale Dale Dame, 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 rápido, 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 rápido Dale, que está luteando, dale ¡Foow! Voy a buscar a la... ¿Con la bye? La fail a plato Se diría que no vamos a buscar eso Hay 40 aliens, brido ¿Esa orden requerés? Si. Ahora tengo. Acá adentro hay dos cuerpos si querés utilizarlo. Por cuatro. Oye, cuatro kilos. Abajo todo. Si, llegamos. Acá tiene que haber carca. Compensador. Este lo doy. Dos kit tenés ahí. Empuñadura. Acá tiene el M24 acá. ¿Lo querés? No, ya está el compensador, ya está la empuñadura. M4 y carca. Me agarra acá. No, no. Agarra el camino a tirar. Se alejó de nuevo. Estoy nuevo del 3. Ah no, estoy en medio de punto, boludo. Qué pire. Hay que lograr que acá ande. Buscamos una de punto. Uno de tres cuerpos tiene que tener una de punto. A ver. Acá, listo. Ya estoy. Estoy 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 estoy. Cierra acá. Nos quedamos acá. Nos quedamos acá, así que... No, en medio. Me falta una de... ¿Predes compensador de R o no? Ya lo tengo. Tiro. Me falta nada, 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 nada. Una mira larga. Una culaca. Por tres. Cuidado con el 4 y estoy. Difícil acá. Ahí está. Los galpones? Están metiados los galpones. Sí. Sí, sí. Eso sí. Motos, de tu lado. Ojo de frena. Lo escuché, lo escuché. Más horas de hoy. Subo como? La misma casa, Fernando. Si, subo por atras. No lo veo, boludo. Por atras. Si, se escucho a la moto, se escucho clarita. Me tiraron a... ¿Te tiraron a vos? Al medio tiraron, ahí al hueco. ¿Te vieron? Fui todo por atras para que no se escuche. Por acá de vuelta. Dejo de mirar, que voy a agarrar un... ...dónde estaba. Tiré la almohadilla, tiré ahí. ¿Mira por 6? Si. Si. ¿Pero qué hizo este estúpido? Acá abajo te lo tiró. Están tirando a los flashs. Yo, 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 yo. Están en la casa de tres pisos. Están tirando a la mirosa, eh. Pero después pasó todo por allá al fondo, boludo. Después pasó por el fondo pegado y no lo vimos. O es una ratita que está ahí en casa esa forever. A ver. ¿Dónde están che acá? ¿Uno era? ¿O no lo viste? No lo sé. No lo vi, no lo vi. No lo vi. ¿Tenía una nave de algo? No. Yo esperaría vos también. Cuidado, anota la nave de arriba. Llego, llego, llego. ¿Ve qué hace? Cuidado, voy a mirar al otro lado. Ya veo que está dando toda la vuelta. Como una rata. No, le da un problema que esté ahí. No, le da un problema que esté ahí. ¿Estás tepeando? A ver con pavote, te digo, eh. Leyendo un cachito a Steam. ¿Eh? A ver si el naquete se saca. O deberes abrir. Acá en streaming son que hay alguna puerta. Bueno ¿ehh? ¿Puede ser? ¿Lecho? ¿Qué? En el stream dicen que puede ser algún snipero ¿Qué no es un snipero? Y el que... El que haya llegado acá El puede ser Llegó, tiró granada para acá Vos te vio Vos me vio a mi, a mi imposible Pero bueno Todo es posible este juego hermoso Si querés lo vamos a buscar Nah Sin tanto juego que venga Esa roca mira Vamos a las casas esas Vamos Vamos ¿Para cómo Twitch? Se ve tan rápido Osea tiene No sé 4 o 5 segundos de delay Nada ¿Qué consume más? ¿Twitch o Youtube? Para transmitir Nada, consume lo mismo los dos Lo que vos le pongas Vos le ponés lo que consume ¿Ese 2500 que le ponés? No, no Le puse 2000 Hoy Le bajé hoy No, no, pero es por la subida Es por la subida Gonzalo ¿Seguro? Ahora, ¿por qué? Uh, el 480 me lo siguió tirando la guía de los otros juegos Increíble Pero consume más CPU este juego No es solo la conexión Todos los otros juegos que probé 10 puntos más allá de la calidad baja Está bien, pero esto consume Consume más CPU ¿Cuánto está ahora el CPU? Entre los dos ¿Cuánto va el CPU? ¿Cuánto va el CPU? Si No, estaba en 50% Ah Mariano pido 50 MB Que viene con 5 o 7 de subida Por lo menos para extremear el 720, boludo Si, lo atrae Vulcan No, en medio, en medio Ojo también esto es una piscera Tenía 4.000 ventanas Ahí veo gente En las casas Allá enfrente Las ventanas estaban A ver lo veo acá Se la puso Me la apuntó 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 Tengo gente acá a venir Hay 3 No se muere Dejate a hinchar las pelotas Mira Mirá lo de la casa Mirá lo de otra casa Le cierra, le cierra eso Le cierra Le cierra Le está cerrando Mirá para ahí Están todos en el humo ¿En serio? Allá a la derecha el 8 Mirá mirá Me la apuntó La piedra esa La única piedra que hay ahí La vi, la vi Dame el humo No estoy mirando el humo ahora Ahí corre para abajo Boludo ¿Qué viste? Está corriendo flaco Corre para la derecha Boludo Mirá la derecha Mirá la derecha Mirá la derecha Las casas Ah, para que vamos a cerrar para aquel lado Vamos a tener gente atrás también Cerró para... Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora ¿Vos esperamos acá? No, no, vos esperá Vos esperá Vos esperá Estamos al borde Mirá Mirá para la gente Mirá para la derecha Han salido Están saliendo ¿Qué? Tienen que salir Todos tienen que salir Los de atrás Nuestros también Mirá los de atrás Mirá los de atrás Mirá los de acá Tienen que venir por arriba ¿Vos? Vení acá Mirá acá Que cruzan del... Se tiró para abajo Joder Estúpido este No tengo granada Boludo Yo tengo un poco Tres 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 son Tiene que subir No 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 hay detrás de esa cosa. No hay detrás. ¿Tenían una granada? No. Se mueren los dos. Está detrás de esa piedra. La puse. Tiene que correr, tiene que correr. Tiene que correr Lucho. Ojo que hay, aparte de esto hay cinco más. Mirá acá que tiene que correr. Vení conmigo. Cuántas balas. Me tiraron a otro lado. No se, hay gente cerca. Está negativo. No puedo creer, no puedo creer que safen de todos esos tiros. Tiraron todos los de arriba y tiraron a los otros. Chao, vole. ¿Con qué? Ah, bludo de los de arriba. ¿Cómo mierda sobrevive? Dos veces lo recagué. Tiro, hermano. Pensé que esté full todo, todo. La piedra, la piedra, el 620 lo se ve. Es la derecha hay gente. No, yo lo veo. ¿Dónde? Ahí lo vi, dale. Ojo, ojo que hay otro. Te están viendo otro. No muere, no muere, no muere. Full todo tiene. Mirá más cerca, mirá más cerca. Atrás, 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 atrás. A estar en una rata. Levantame, levantame, levantame. No, no, pará, pará. Si te levanto. No te voy a levantar. La verde. Pizarra nada. Ah, murió, mirá, mirá. Uno solo, de hecho. Ahí está con Gilly. Allá al fondo. Cruzando la calle. Hay que comer la piedra, comer la piedra, comer la piedra. Comer la piedra, comer la piedra. Ojo, ojo, le estás ahí. Le estás dando la espalda, Lucho. La piedra, no sabés cuál. Hay una sola piedra cruzando la calle. Una sola piedra ahí cruzando la calle. Una sola piedra ahí cruzando la calle. Pero si le estaba dando la espalda. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Está tirando en pie. Ahí lo vi. Tienes la zona. No, 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 no. Seguro de 94 con el corazón. Dos segundos y cierro. Te pegué headshot, te pegué headshot. Se muere, se muere. Se muere, se muere. O corre o se muere. Se muere, se muere Tocala al ángulo Que hace esta rata ahí pilada, boludo Más pita querida